Mira, ¿y cómo le explicamos a la gente que, por ejemplo, al final de cuentas, esto es un, no quiero decirlo, juego, pero al final sí es un juego de números, es un juego de cálculos, ¿cómo le decimos a la gente que si, por ejemplo, Luisa González gana la primera vuelta como pasó con Arauz, de pronto incluso con más porcentaje podría pensarse la falta de un candidato en el movimiento indígena, ¿cómo le explicamos a la gente que si Luisa gana va a ganar con un porcentaje de asambleísta súper alto y que eso de una u otra manera le va a perjudicar si es que en segunda vuelta no gana Luisa, sino gana el otro, es decir, tendremos otra vez el panorama de un lazo con una asamblea atomizada y que no se va a poder concretar, no va a haber un diálogo entre lo que uno quisiera, presidente y asamblea. ¿Cómo le explicamos eso a la gente? A ver, primero yo creo que aunque a veces haya fenómenos demoscópicos y fenómenos sociales que no somos capaces de explicar o que, digamos, no nos gustan dando, hay que respetar obviamente la posición de toda, la voluntad, la posición, la idea de votar nulo, de votar blanco, de lo que sea, o sea, todo voto siempre es obviamente respetable. Ahora, aquí lo que hay que pensar es también la cuestión de la gobernabilidad, ¿no? Es decir, la posibilidad, no tanto de que el Ejecutivo y el Legislativo vayan de la mano, porque son dos poderes distintos y está bien que sean dos poderes distintos, digamos, eso es así y tiene que ser así desde el siglo XVIII, pero sí la idea de la gobernabilidad, es decir, de que un gobierno fuerte y una asamblea fuerte que puedan trabajar, no necesariamente de la mano, pero sí en cordialidad y sí que puedan dialogar, etcétera, etcétera, es un mejor camino para solucionar los problemas de este país. Es decir, ¿cuál es una de las tónicas, digamos, también que estamos viviendo? Es que la gente no solo está cansada de la política, sino que no puede más. Es decir, la inseguridad, la falta de medicamentos en los hospitales públicos, la falta de cupos en las universidades para los chicos, de la educación pública, es decir, todo eso plantea un escenario dramático. Entonces, para poder solucionar cuanto antes, porque está como muy generalizada esa idea de el país ya no da más, de la gente ya no puede más, de esto se va a romper por algún lado para poder poner solución a esos problemas que no son menores, o sea, que no son pocos, que no son menores, cuanto antes necesitamos un poder político sólido, un poder político fuerte, que pueda trabajar, insisto, no necesariamente de la mano, pero sí en cordialidad, sí en diálogo, que no se estén peleando entre ellos. Es decir, lo que no podemos permitirnos es cuatro años más de el Ejecutivo peleado con la Asamblea Nacional y dedicado a pelearse entre ellos y no a solucionar los problemas de la gente, porque realmente los problemas son urgentes.